Atención Colombia, acá tres conclusiones de la marcha uribista. La primera es que la gente que salió a marchar lo hizo de una manera manipulada y desinformada. Ejemplos hay decenas. Lo más preocupante es que hubo quienes promovieron su discurso para... y racista. Por lo que con esto la oposición nos demuestra no haber logrado que sus simpatizantes construyan un criterio y den un debate con altura y sin desinformación. Es más, de lo que sí se han encargado es que la gente reproduzca su discurso... discriminatorio y hasta delictivo. Porque sí, el paramili y el racismo son delitos. La segunda es que aún y con los medios tradicionales haciéndoles propaganda la convocatoria a la marcha uribista fue un fracaso. Medios tradicionales como el tiempo del que es propietario Sarmiento Angulo, un evidente opositor a la reforma tributaria que pondrá a pagar a los más ricos de este país, le dedicaron 10 artículos a favor de la marcha uribista y sin titulares estigmatizantes como lo hicieron con las protestas de 2021. Y aún así tuvieron que editar imágenes duplicando personas o como Revista Semana, que hizo uso de un video de la posesión presidencial para hacerlo pasar como la marcha uribista. Por último, el gobierno les garantizó su derecho a la protesta, pero ellos no a quienes se opusieron a su marcha. Lincharon y agredieron a personas que cuestionaron su marcha e incluso golpearon a periodistas. Lo que demuestra una vez más, lamentablemente, que el uribismo, estando en el gobierno o en la oposición, acudirá a la viola antes que al diálogo o al debate con altura. ¿Y ustedes qué opinan de la marcha uribista?